Vamos a la música, rápido, rápido, un tema de mis compadres, toda la gente de la agrupación, el grupo Tormenta. Esto se llama Los Sonidos del Amor, lo nuevo de Javiercito. Escúchala. Venga, bonito. Los sonidos del amor. Venga, luches. Juanita, está bien, amor. Juanita, está bien, amor. Sabroso. Venga, cabulilla. Toda la furia. Letán. Vamos a hablar. Dice. Andan en risa. Las chicas sonrisas. Información que cura. Vos se me apendeje. Venga, venga, cabulilla. Venga, cabulilla. La furia. Letán, mañín. Vengan unas verdes. Taxa. Activos. Luz. Viene que sabor. Viene que sabor. Sale. Escúchala. Unas muelas enamoradas. Patas al sate. De Quetzalapa. Papi que te de Chimalhuacán. Patas sonrisas. Sonrisas. Ilaureles. Parades, Pablito Angelito. J.B. Barro y Iñote. Y Axel. El más sabroso. Hoy. Sonidos más sabrosos. Otro. Otro. Bueno, panchitos locos. Son los locos. Ajá. Venga, los sonidos. Del amor. Los bravos, bravos, bravos. El fruto. El fruto. Ay, el amor. Venimos sonrideros. El famoso Alexis. Para Poquilla Barbosa. Baby, quinchica se merece. Y en el afuera letal. Algancito, el secuato. Ajá. Viene que sabor. Esto se llama Los sonidos del amor. Un saludo. No está lloviendo. Lo está elevando. Es el tigre seductor. Ya está reportando. Debe que ver si no. Siempre te vamos apoyando. Sonido de Manhattan. El otro lado. Y esta. Una es tu y una más. Para las familias. La chica de los ejes. Victoriano Ambrus. Nueva York. La chica de los ejes. Puro Guerrero. Hasta la unión americana. Y monstruito. Con el chica. Bueno, sonido de Perla Antillana. Ayer Lucia. Ah, como chico. Mi niño de cabulilla. El consentido. De la fúria letal. Sabora. Végete, monstruito. Végete, monstruito. Ahora. ¿Cómo dicen? Jata. Ey, mamachita. Ey, mamachita. Ey, mamachita. Viver, barbosa. Bándale al amor. Lo nuevo, nuevo. Del grupo Tormenta. Vivo malos 22 moñas. Monti, nino y trimi. El mucho gran familia mexicana. Venango Tepeji. Toda la vida. Sieve contigo. Sieve. Jata. A mí me mataste. A todos. Va mi hermosa Leni Bebé. Va mi chica se merece. Gracias. Va mi hermosa Yaquilarios. Mi chula de las galas. Para mi lojita Joshua. Y yele. Venga para mi nena. Mi nena mancatera. De regreso a las andadas. Con el Javiercito. Ándale mi nena. Vamos allá. Para mi chula. Y hermosa enfermera. Stephanie. Babis de mamis. Ingobernables. Para mi compadre Gaby. Mi compadre Ubaldi. Ya no es futuro doctor. Ahora ya es doctor. Don Daniel Ubaldi. Vaya mancatera en esta en la otra vida. Mi niña Mari. Adita en huepa. Mari Díaz. Gracias. Guardando cariño, Mari. Gracias por tanto apoyo. La gente que se lapa. Descarga intrépido. Internacional. Lalito Solano Moreno. Ándale mi sobrino Lalito. Aquí por tu gente que se lapa. Yaquilarios. Adiós. Escúchala. Venga. Desde la urbe de tierra. New York. White Life. La chamba manía. Vaya cachulo. Vaya cachulo. Guitarra. Sabrosa. Eslujo. Tormenta. Los globos, 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 globos. Milotanos. Voy a triunfamilia. Mexicana. Para mi nena. Para mi nena. Para Moñetrimi. Para mi nena jazz. Los chicos vienen. Delante en las gala. Toda la buena hermanía. Ragon. Alexi Rey Misterio. Nos vamos. ¿Hacia dónde? Grupo. Tormenta. Ya lo vamos. Gracias. Que Diosito y el Belguercita me los bendiga. Vengan a todos ustedes. Por acompañarnos. Un ratito de música. Un ratito de desestrés. Sean felices. Que nada se los impida. Aún no hay mucho camino. Aún no hay muchas cosas por hacer. Siga luchando por sus sueños. Inseparadlo. Su leve. Zacateco. Mi compadre Goku. Gracias. Van a venir a las verdes. En Toluca. Van a ver Big Kings. Ajá. Van a escalar en el bolse. Ánimo banda. Ánimo banda. Esto continúa. Esto no se acaba. Vamos a echarle ganas. Que Diosito me los cuide mucho. Queremos verlos pronto. Ya los extrañamos. A todos. Y ganan ustedes. Cuídense, cuídense por favor. Y cuíden a los suyos. Hasta la próxima. El grupo. Tormenta. Sovenido en Manhattan. Es.